Desde la Ereca, aquí a Ciencias, que siempre nos acompaña en los grandes eventos. Gracias, amigos Rigo. Saludos. Saludos, amigos y activos. Los reconocimientos a los hermanos de todos. Y a todos, amigos, a la Unión Americana. A todos quienes hicieron posible este evento. A todas las acciones que se realizaron en esta dieta patronal desde el que se va a la Muertepec. Ahí al amigo Beto de Oaxaca por dentro. ¿Vale? Ahí a todos, todos los hermanos de la Unión Americana. Ya ustedes vengan de ponerle bien los créditos a todos los trupecanos que hacen posible todos estos eventos. Y muchas gracias. Ahí en la foto oficial del segundo lugar, el segundo lugar de la Rama Jiménez. Esta chica, una combinación de Amortecet, de Sequida y de Sindicaba. No sé si hay alguien más de la Chapa, también se denle. Saludos. Dejamos. Micrófono. Bueno. Santísimo. Sí. Bueno, bueno. Vamos a transmitir el mismo este grado final entre Magdalena y Yosotoba. ¿Qué es eso? Bernabé de Zapoderón, Tomán y Perenne, ¿por qué? Aquí va a ver que está muy caliente. Sale. Darío, cierra las gallinas y te vienes con los perros. Porque se va a poner con los perros y ojo y ni esta cosa. Sale. Cuadra, dame un poquito. Sale. ¿Sale? Adelante, jueces. Ejecuten este grado final. Si gana, aquí por un lado, Yosotoba Peñesco, campeón ganador. Magdalena, Peñesco, campeón ganador. Si gana Magdalena, nos vamos a otra partida. Todo está en el aire, lo que se dice es que es un gran partidazo y un gran final. Fiesta Patronel, directamente desde San Cristóbal de Moncotec. Fiesta Patronel 2023. Gracias a todas las personas que cooperaron para que esta festividad pueda llevarse a cabo. Así como un saludo a todos los radicados de la Unión Americana. Gracias a ellos apateamos muchos anoche con los rollos. Pau número 4. Y es de lado, dice el señor árbitro. ¿Por qué no cuenta? Sale. Es. De lado, dice el señor árbitro. ¿Vale? Ahí llegaba el escérico y a Sokada. Y a Sokada y... Y no quiere ese balón. Mira, mira, mira. Se tambalea de un lado a otro. Número 9. Y no quiere, mira. Y ahí vemos al más chiquitín. Fau del número 0. Gracias. Ahí vemos al más chiquitín de Don Jellas. Directamente de Magdalena, Teñezco. Y vemos al número 8. Con el número 12, 9. Y el más diferente de su equipo. Fau número 9. Gracias. Y después de este partido. ¿Ves que este es el último? Nos vamos al antes de la iglesia. Va a haber Magdalena antes y Chupa antes. Si es que venga el gallo antes porque va a haber Chupa. Después de Magdalena se va a repartir un premio. Un punto para Magdalena, estos camaradas que año a año nos visitan. Amigos de Magdalena, bienvenidos a este municipio de San Cristóbal, Aguatepec. Chávez, ahí vemos al número 11, el error del histórico. El error del histórico, el número 9. Agárrenlo porque está más largo que Cumecate de mi Toro. Y ahí está, ¿no? Este 9, por todos lados anda. Tiran y no consiguen nada. Y el número 11, recupere el histórico con su hermano. El número 12. El número 12, buscando a sus compañeros. Y ahí va, ahí va, ahí va. Falta en el número 12. Dale, gracias. Tiempo fuera, tiempo cumplido. Dale. El Toro. 1-0. 1-0. Magdalena. ¿Vale? Ahí mientras se organizan. ¿Qué es lo que está saliendo? Que no caen las canastas de un lado y del otro lado ya. Ahí vemos también a las otras oficiales de este partido final. Por un lado, Alice y sus compañeras. Alice, oriunda de este municipio. Y las otras se pegaron con Alice y se midieron. ¿Vale? 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 Por ahí con los que ya también ocuparon un lugar en este torneo. Dos puntos. Para... Magdalena. Los que ocuparon un lugar en este torneo. Vayan facilitando su credencial del decor. Una copia, por favor. Para que se les pueda hacer entrega de su premio. Y ahí vemos al número 9. Y este 9 no deja. Y ahí está. Ahí está la respuesta. Se rompe el 0. Se rompe el 0. Y ahí vemos al número 8. 8 buscando a sus compañeros. Y así como... Y... Y... Ahí vemos al número 11 con su hermano. ¿A quién? Corta, dice. No corta. No entiendes. Y bueno. A través. Vamos a ver. Se está armando en la jugada. Y casi consigue este objetivo. Y fuera. Fuera. Y el esférico lo lleva a Yoshokawa. Peñasco. Fuera también del otro lado. Y puro fuera. De lado a lado. Se están jugando a su por su estos. Amigos de Magdalena. Unos del centro y otros. De la agencia de Yoshokawa. Aguasirulay. Si no estás aquí jugando. Ahí está. Dos puntos más para Yoshokawa. ¿Y dónde están las torres de Yoshokawa? ¡Eso es chingado! ¡Pesar de Magdalena! ¡Para los mismos! ¡Métanle también con su cabrón! ¡Métanle también con su cabrón! ¡Es chingados con su cabrón! ¿Cuál es? ¿Próximos son tirables? ¡Diez de tiro! ¡Diez de tiro! ¡Presencia! ¡Vieces hay! ¡Y yo está aquí que fueczar! Falta de número nueve. Falta de número nueve. Jueguele Camilo, jueguele Usted demuestra que también Tiene años de experiencia en este deporte Y ahí vemos al número 9 Muy bien, Solito ¿Dónde están sus compañeros? Marta Otis y Tajanito Respala Ahí tiramos Ahí tiramos Ahí tiramos Ahí 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 luego Permítame platicar con el ámbito Sí, correcto, gracias Aquí tenemos el web De aquí De aquí De aquí Con las redes sociales Cuatro, tres Yusof Mira, mira este balón Nomás rica Como Chapulín Y no quiere Mira, mira, mira Fuera Y ahí vemos a Magdalena Con quién Y ahí está Bola de dos Dice Fue Bola de dos Dice Fue Ahí vemos a Yusof Yusof El número 9 Buscando a sus compañeros Le cae antes Y otra vez Y le pasa Al de Anta y Pao Número Cuatro Pao número cuatro Y ahí está Mira No quiere ese balón Mano No quiere Llegamos a Maggi Que tiene Los Biles Y consigue Dos puntos Para su equipo Consigue Dos puntos Para su equipo Cinco Cinco Cuatro Se mueve el score Cinco Cuatro Magdalena Seis Cuatro Seis Cinco Seis Cinco Yusof Esto es Partidazo Grámenlo porque Esto no se ve Todos los días Fuera Estos son los Seleyes Acrestado La Guatepec Dos minutos Por favor Seis Cinco Yusof Seis Cinco Yusof Sales Ahí Mientras vemos El histórico Para el número Doce El más Grandote De Tiofía El más Grandote De Tiofía Cuauhtino Tenemos Al once Más Chiquitín De edad Porque Ahí está Cuenta La canasta Y Para el Número Cuatro Hay otra Oportunidad Más Para el Número Once Hay otra Oportunidad Y no Consigue Su objetivo Y la Recupera Yusof Y agárrenlo Porque este Corre Y se va Hasta la Cocina Y casi Consigue Su objetivo Pau El número Cuatro Sale Segunda Fanta Número Cuatro Y hay dos Oportunidades Para el Número Once De Yusof Siete Seis Magdalena Siete Seis Magdalena Ahí Mientras Este El número Doce Como que Quede Conquistar Al Réferi Pero De chance De que termine El juego De chance Eso Chicos Se vaya A descontrolar Ese partido Lo van Forzando Quizando Ahí está Dos puntos Más Para Magdalena Diez Segundos Diez Segundos Ves Aprender Lacho Diez Segundos Ahí está Ahí está Mira Tres Puntantes Ya ves Tiempo Y cambio Tiempo Y cambio Ya ves Se dice Número Doce No te distraigas Con El Réferi Pero no me No te consta Es escaso Ni No te distraigas Ale Es Ale Ale es para Magdalena es para Magdalena es para Magdalena 9-9 9-9 9-9 y ahí está no quiere Paul del número 11 Paul del número 11 y el estético es para Yosokawa y Yosokawa con el número 9 Sales y como podemos dar este bonito partido y ahí está el número 12 y no consigue su objetivo la recuperación del número 0 y 3 puntos aplándame a este amigo para que el otro año vuelva a venir y ahí vemos al número 11 número 11 se pelea con el balón y no mira mira ese balón no se estambalera ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿Faul número 9? 8 ¿Faul número 8? ¿Caquetín? Sales ¿Faul número 8? y el número 9 tiene las oportunidades ¿Faul número 9? El número 8 ¡Faul, el once! ¡Faul del número once! Y el estético es para Magdalena. ¡Vemos a Almandro Androte! ¡Tres faltas del once! ¡Y ahí están, mira! ¡Era, mira! ¡Puros largotes! ¡No sé qué conmigo es eso, pero mira! ¡Era, cinta la camisa! ¡Faul del número once! ¡Faul del número once! ¿Pául del número once? ¿Un técnico de nueve? ¿Nueve de yotros? ¡Sí! Esperame, esperame. Un antes dijo el tío. A ver, rescúenlo el primero, este... árbitros. ¿Qué fue? Pase A ver Pase Y después Sigue Mira Resélvanos aquí, por favor Dale, nueve Dale, el mío, dice el tío Sale Sale Dale, adelante Seguimos Dale Jueguen, jueguen Y ya sé que sus camaradas son Tranquilos Hey Paul cuatro Paul doce Dale, mira Hey A ver A ver, entonces Bueno Cuenta, no cuenta A ver Dale, gracias Ya le vemos al número cero Y este Y este se casi Cuenta 15, 9 Yoshox 15, 9 Yoshox Paul en el número Once Paul Dale Ahora si es en serio Dale Paul doce Tiempo concedido Dale 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 Acumulativos Para Yoshox Próximos Son tirables Dale Cuatro minutos Por jugar Ahí no más Jueces Pónganse nada más De acuerdo Por favor 15, 9 Yoshox Acumulativos Acumulativos Para Yoshox Dale Dale El once de Yoshox Tiene cuatro Faltas personales Dale Dale Ahora si Oigan Oigan Demuestren la disciplina Que traen ustedes De la cualena Dale Ustedes Son cabrones Dale Y ahora si Ya ven Están siendo La jefe Corre Como lo que es Jefe Paul Del número Doce Paul Del número Doce Hay dos Oportunidades Para el número nueve Dale Ambos equipos Acumulativos Dale Tres minutos Por jugar Un punto Para Yoshox Un punto Para Yoshox Magdalena Se quiere Echar otro Partido Con ellos Por eso Es que Como que No le está Echando ganas Paul Del número Once Y el nueve Otra vez Tiene Segunda Falta Once Y el nueve Otra vez Tiene Dos Oportunidades Y ahí está A un punto Que baja La pena Ese golpe Nueve Alex Ambos Equipos Acumulativos Ahí No quiso Ahí vemos Ahí vemos Dos minutos Por jugar Y ahora Se pone Muy reñido Dos puntos Para Magdalena Este partido Magdalena Ahora sí Ya reaccionó Y vamos a echarle Dice Ale Fuera 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 Ya lo quito Ahí vemos Al más grandote De este equipo El número Cuatro Era El balón No más No tres Si no quiere Paul Número Ocho Ahí Acumulativo Sale Está Inclusive ¿Quién es hombre? Va a acusar En la Jarni En este Dio Van a usarlo Para que me entiendan Diecisiete 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 Once Un minuto De juego Ahí está Un punto Más Para Llecos Magdalena Nomás Con este Partido Saca el enlace Porque en el otro Ya no hay otro Es para que se pongan a tiro Porque Cuarenta segundos De juego Cuarenta segundos Y el estético Es para ellos El estético Es para ellos Y ellos Tranquilos Dice Porque Este arroz Ya se coció Entre nosotros Nos comimos Dice Diecisiete segundos Y siempre Y siempre Tenemos que tener En cuenta Que esto Es un partido Pero también Hay que saber Ganar Y perder Chau Y Y Y